Aca, bienvenido En el momento de iniciar la boca Y aquí Mi segunda Y aquí Vamos a matar Primero me salió otro propósito aquí grandote Este mismo Ya no derrota el primero, no está muy difícil Difícil, pero es este Así que me perdí la primera parte Por haberme salido Lo continuo, lo voy a continuar Y me salgo Pero pues al salir Guardar y salir Y se guardó el video Bueno, se guardó la partida Pero no guardo el video Pero... Derrota el segundo Sería el segundo Estar en la cámara y llamarle Es nivel 28 este sujeto Apenas me estoy fijando Bueno, no sé por qué me salió el 28 Tengo un código Avance en este Capaz de escudo, daño granada Cuerpo Hice un cabronazo ahí Hice un cabronazo ahí Entonces debí de haber salido Que me haya matado Y ahora no va De la primera parte Lo que... Lo derrota lo que... Si se va viendo la forma de hacer No puede A ver ¡Vaya! Qué muy pequeñito Foreign Suppando No lo puedo remediar La schna За Venza Hay meses El que se despegas Pero laòng Quiero Y lo que Contra Vo��네 So guarde el bot de armado vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar vamos a matar la primera Esta arma en la primera vez funcionó en 80 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y 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 los voy a matar a todos ah primero quiero que vayas por un médico despues borraremos a esos bandidos de la faz de pandora despues 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 despertaremos al guerrero el que será genial vamos a incendiar este condenado planeta ¡Neta! ¡Habrá gritos! ¡Morirán bandidos a diestro y siniestro! ¡Me muero de ganas! Y ahí fue cuando murió el héroe que nos salvó en Helios y cuando dejé de trabajar al servicio de Jack el Guapo. ¿Te arrepientes de haberte juntado con Jack? Sí. Ahora haz lo que debas. ¡Mátala! ¿Qué? ¡No! Si no fuera por gente como ella, nuestros amigos seguirían con vida. ¿Preparados? ¡No somos así, Lil! ¡Tú no eres así! ¡Fuego! ¡Qué demonios! No es el momento de discutir, buscacámaras. Se avecina la guerra y necesitaréis todos los buscacámaras que podáis. Y ese fue el final. Perdón por la primera parte del jefe. Pero ya lo terminaré después. Cuando termine Wonderland 2. Pero me acuerdo que ya lo dan de ver visto ya que es un video viejo. Llega, es un juego viejo. Muy bueno. Me gustó mucho. Hasta la próxima y he editado los proyectos. Blah, 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 blah. Ah, yo puedo tomar un motor por los proyectos. Y yo puedo됐을 todos los actores. Y yo quiero hacer sentir más bien. Yo quieroan hacer este smartphone. Hacer así, пожалуйста, maestro de la historia. Agnentor 묻a mi clase, sino herencia. Y bien qué positive. El señor Dasider, ¿señor Dasider está ahí? El señor Dasider ha sido sustituido, pichoncito. A partir de hoy, trabajas para mí. ¿Quién es? ¿Leon eres tú? Llámame Jack, encanto. Jack el Guapo. Jack el Guapo. ¡Estrengo! No te escuchas. Ya te iba a... Jajaja. Te iba a hacer un minuto, hace más. No, 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 no. ¿Eh? A ver. ¡Vamos! 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 Yo ya distiéndome Un error, un error Siempre tenía una necesidad de llevarlo Ok, vamos al despacho de Yag No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Un error Un error De acuerdo, es una vez que no se puede Algo De acuerdo, es un error ¿No tienes suficiente en tu mesa ya? Muy bien, ve a Venus de Helios, entonces ese será otro... Sigue con el plan... ¿Nuevo tipo de misiones? Ah, ya son misión secundaria, ya... Ya terminé, se terminó, eso fue todo, entonces... Adiós... Y denle like, y lo siento por el final... Pero... No tenemos el Bondamland 2... Eso que ni qué... Hola, sexy... ¿Qué? ¿Me estás hablando?